SEMILLAS PARA TU MINECRAFT RAPIDITO RAPIDITO Para que nosotros podamos ahorita mostrarles la semilla ya que es una semilla muy buena Y ahorita les voy a decir que esta semilla contiene mucha, mucha arena Para todas las personas que quieran hacer un mundo de arena O sea, he escuchado que algunas personas quieren hacer, como se llama, pixel art Pixel art o estructuras con arena Algunos me han dicho que quieren hacer las pirámides de egipcio Quieren hacer las, no me acuerdo como se llaman las, que parecen unos gatos Bueno, esta semilla ya que tiene una cantidad de arena suficiente como para hacer estructuras muy muy buenas Tiene también árboles, cuenta con árboles y cuenta con cuevas naturales como la que pueden ver a continuación Hay cuevas naturales muy muy buenas Donde podemos obtener los recursos como son, ya saben, huya Y los demás minerales que siempre nos hacen falta, oro y lo demás También hay una extensa cantidad de agua Ya que pues siempre necesitamos agua Es muy indispensable tanto en nuestra vida diaria como en el juego de minecraft Y bueno, aquí, este, pueden ver Tiene unas estructuras muy buenas Tiene superficies muy chinguanas, la verdad Una semilla especial para las personas que les gusta en esta ocasión la arena Pues, los que quieran utilizar la arena En este caso, esta es una semilla muy importante para ellos Y bueno, para que vean, ahí está la cueva, muy buena, muy bonita Y para que vean que todo lo demás es mucha cantidad de arena Hay cactus, pero también cuenta con árboles y demás Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado la semilla Nos vemos en la próxima Bye Chau! 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 Chau!